El complejo hotelero Club Amigo María del Portillo en Pilón nuevamente abrió al turismo luego de varios años sin prestar servicio tanto a clientes extranjeros como nacionales producto de la COVID, influyendo en la economía para mantener con vitalidad este destino. Acogedoras las instalaciones con buen confort, dígase en el Hotel María del Portillo como Frayón del Caribe, ambos en el proceso de descanso recibieron transformaciones y rehabilitación de sus áreas desde el lobby hasta los ranchones playa. De procedencia canadiense son los visitantes más ácidos y buscan un sitio tranquilo pues la majestuosidad del paisaje pilonense hace disfrutar a plenitud estos lugares con una naturaleza en su máximo esplendor rodeada de mar y montañas. El Club Amigo ofrece varios servicios y todo incluido donde los clientes quieren regresar por el calor de sus pobladores, la excelencia y calidad del capital humano dentro y fuera de sus instalaciones. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.